Le envían un mensaje a Gloria Camila desde el debate de Pesadilla en el Paraíso y Nagore Robles la vuelve a liar. Yo no la echo de menos. Puede que Gloria Camila no esté en el plató físicamente, pero su nombre no deja de aparecer en los debates del reality. Se está recuperando, por cierto, apunta Carlos Sobera, cuando Nagore Robles la menciona que se recupere y vuelva a la televisión lo antes posible a este su programa, señala Robles, que recibe un aplauso del público y de Carlos Sobera que agrega, muy bien, muy bien y no a otros. Gloria Camila, subrayo sus palabras. Mónica Ollo se interrumpe y empieza a decir que la echan de menos y que le encantaría que estuviera ahí, cuando Nagore la corta y aclara. Bueno, yo no, habla por ti. ¿La echamos? No, yo no la echo de menos, pero sí deseo que se recupere y vuelva cuanto antes, aseguró Robles que parecía más preocupada por haber perdido la audiencia que traería Gloria Camila que por su estado de salud. Pipi Estrada se une a los mensajes y le manda un beso muy grande, dando por finalizado sus encontronazos en la granja.